Hola, soy el Dr. Humberto Arenas Márquez, soy el director de la Unidad de Práctica Integrada en Falla Intestinal en el Hospital San Javier en Guadalajara. Para mí es un gusto el poder invitarlos al curso que tendremos en FELAMPE sobre el manejo integral del paciente con falla intestinal. Invito a médicos, enfermeras, nutricionistas, farmacéutas que estén interesados en trabajar en forma colaborativa para beneficiar a los pacientes con falla intestinal. En el curso aprenderán el cómo identificar al paciente con falla intestinal, cuándo nutrirlo, cómo nutrirlo y lo más importante, cómo trabajar en forma interdisciplinaria para beneficiar al paciente con falla intestinal. Ojalá podamos contar contigo para enseñarte las mejores prácticas en falla intestinal. Muchas gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.